Se organizó el segundo torneo de golf Danilo Murtiño Salinas en honor al fallecido golfista Danilo Murtiño. Jugadores profesionales y amateurs participaron en el campeonato llevado a cabo en las instalaciones del Guayaquil Country Club. El joven golfista falleció en octubre del 2001 en un accidente de tránsito a la edad de 20 años. Fue un gran jugador de golf que participó en varios eventos nacionales e internacionales en los que siempre ocupó los primeros lugares. La familia está muy involucrada con este deporte por lo que en la cancha estuvieron los padres, primos y más familiares. Con Danilo jugamos mucho golf y yo le preguntaba a él, hoy Danilo y si en el cielo no hay campo de golf, ¿qué vamos a hacer hoy? Y esa es una anécdota que tiene el privilegio de escucharlo. Y quiere decir que espero que en el cielo pueda jugar golf con Danilo. Es una unión familiar, una unión donde tú compartes con tus hijos sin competir. Y eso en el campo te da mucha alegría, mucha desesperación y tienes que aprender a controlar el golf como la vida. El amor que Jesús predica es la unión familiar y el golf ayuda mucho a eso. Te invito para que tú transmitas este mensaje y logremos crear más amistad en el mundo. Voy a poder recordar a mi primo Danilo y tener a toda esta gente linda presente. Toda esta gente que no viene mucho al club y los que sí vienen y los jugadores y todo el mundo reunidos para celebrar a mi primo Dani, que fue un gran golfista y que en este momento no se encuentra con nosotros, pero me imagino que ya estará allá arriba viendo a nosotros. Gracias. Gracias.